Ocho horas con 27 minutos estamos de regreso con más información y nosotros acá viendo esas imágenes impactantes todo el fin de semana. Oiga, bueno, nos vamos a enlazar con nuestro compañero Henry Avelino, él se encuentra en el norte de Guayaquil. Allí nos tiene detalles desde la autopista Narcisa de Jesús de un accidente que se ha registrado en las últimas horas. A ver, no, hace poco, hace poco. Adelante Henry, cuéntenos qué tiene. Compañeros, se ha registrado un accidente aquí en la avenida Narcisa de Jesús que ha dejado a una joven herida. Aquí se encuentra la ambulancia allá del cuerpo de bomberos atendiéndola. El accidente está ocasionando un duro tráfico vehicular. Acá tenemos un ciudadano que se encuentra lastimado. ¿En qué circunstancias se ve el accidente? Es algo que queremos preguntarles acá a los agentes de la ATM. Vemos ahí, hay unas heridas leves. ¿En qué circunstancias se ve el accidente, agente? En un momento no puede dar declaraciones. Estamos justo en la oreja, en la parte vial en la que se une la avenida Francisco de Orellana. El vehículo, aparentemente, es la motocicleta. Llegó a este punto, se habría dado el golpe acá, quedando varales. Sobre ese lado están siendo atendidos. En este momento, las personas que tienen heridas leves, afortunadamente son heridas leves. No se ve que fueran traumatismos graves. Pero está acá el cuerpo de bomberos atendiendo. Y el caos vehicular que se está generando es bastante fuerte. Aquí todo el mundo trata de pasar. ¿Van ustedes? El camión le acaba de pegar a este vehículo ligero. Le acaba de rayar. Esta volqueta, esta volqueta le acaba de dar aquí a este vehículo. Porque todo el mundo está desesperado por pasar. Todo el mundo está desesperado por cruzar. Se ha formado un cuello de botella bastante fuerte. Porque aquí se encuentra la unidad del cuerpo de bomberos atendiendo a las personas que se encuentran heridas. Repito, son dos personas. Un adulto mayor y una joven. Que al parecer iba a ser dejada al colegio. Y se transportaban, se movilizaban aparentemente en una moto que tiene un compartimento al lado para transporte de personas y de carga. Entonces, aparentemente habrían perdido el equilibrio. Aquí hay unas marcas verrosas. Todavía los agentes de tránsito no dan completa información. Vio el accidente. ¿Cómo se habría dado, amigo? El carro lo invirtió y lo tiró para el otro lado. Así fue. Lo impactó a esta motocicleta. Y en la motocicleta venía la niña con el señor. Son un vecino de los barrios. Es que la gente es muy imprudente aquí, ¿no? Así es. Es la imprudencia de cada día más. Ha sido impactado. Entonces, son las primeras versiones. Esta es una noticia en desarrollo que estamos transmitiendo a través de Telerama. Entonces, es lo que el testigo nos dice. Que un vehículo había impactado a esa motocicleta golpeando al adulto mayor. Que se encuentra estable, aparentemente, asustado todavía con la joven. Pero, afortunadamente, siendo atendidos por el cuerpo de bomberos. Y va a pasar por este sector. Repito, esta es la avenida Narcisa de Jesús. Esa columna de vehículos son los que vienen de la avenida Francisco de Orellana. Para que se puedan ubicar en donde estamos. Y los vergelos, las orquídeas. Todo ese sector son los carros que vienen hacia acá. Y aquí comienza la avenida Narcisa de Jesús. También con la ciudad terminal terrestre. Venga sabiendo de que va a encontrar un cuello de botella. Soy Henry Avelino. Estamos informando esta noticia en desarrollo. Y seguimos con ustedes, compañeros. Adelante. Muchas gracias.